¡Suscríbete al canal! Manuel Herrera que hoy estuvo de goleador, vemos el primer tanto de Cristal, en donde pasa bien por la espalda de López Calcaterra, mira Costa desmarcado Maxi, llega cuando quiere terminar la Bayón y Herrera por el medio, termina Costa por el lado opuesto de la acción, en un Cristal que ha sido muy superior a Candolado en este primer tiempo y en el partido en general. Sí, un volumen ofensivo importante en Sporting Cristal, sobre todo en el primer tiempo en que tal vez no tuvo tanta profundidad, no tuvo tantas ocasiones, creo que en ningún momento tampoco estuvo en riesgo el partido para Sporting Cristal. Si bien en el primer tiempo fue más parejo, tampoco lo sufrió, no tuvimos una gran labor hoy de Álvarez porque no fue exigido realmente, tal vez al final en una buena atajada, pero después participó muy poco porque Cristal, si bien no generaba tanto, no sufría para nada. El partido creo que mejora mucho en el segundo tiempo, creo que después de la salida de Toche, en ese replanteamiento obligatorio que tiene que hacer la gente de Cantolado para salir a buscar el resultado, mejora mucho el medio sector de Sporting Cristal porque adelanta las líneas cuando estábamos viendo el penal que cambiaba por gole de Herrera, pero que coincidimos que no era infracción. Si, para mí se tira a costa, no hay contacto, vemos el doblete de Herrera, Cristal lo mata en esos dos goles seguidos que marca Emanuel Herrera el penal, que hemos discutido que no es, y esta jugada donde Bayón le pone el balón a Herrera previamente, una buena combinación con Calcaterra, hicieron un muy buen segundo tiempo los medios interiores de Cristal que se acercaron al área para habilitar a Emanuel Herrera, y a mí me gustó mucho López en el primer tiempo, se está consolidando este chico con 18 años de edad, desenfadado, de buena técnica, y es un Cristal que juega de memoria, en ataque, esto es lo que quiero destacar, es un equipo con automatismos, está bien, yo entiendo, el producto individual al servicio del colectivo, la capacidad individual del servicio del colectivo hace que Cristal sea imparable cuando los jugadores cerveceros encuentran las conexiones para llegar al gol. Si, no tuvo capacidad de reacción tampoco, la gente de la Academia Cantolado recibe los dos goles muy rápido, y después esto era lo que decíamos, sobre el final del partido, una buena aparición de Álvarez que realmente no fue exigido porque, lo comentábamos, no tuvo grandes situaciones de gol, sino que más fue lo que trató en el talento individual, sobre todo con Rengifo en el segundo tiempo de marcar diferencia el equipo local, en su momento estaba Fabián González, pero hacía superioridad en la zona, Sporting Cristal cuando tenía que defender, en un momento era un triángulo por...